Hola, bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia, narrándole a mi hermana y a ustedes, jóvenes educándose en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. ¡Bienvenidos a Science Bitch! Y como ya mencioné, me encuentro con mi hermana Fer. ¿Cómo te encuentras, Fer? Bien, este... un poco al borde de... del colapso. Un poco al borde de colapso. Porque heme aquí grabando para el podcast sin haber estudiado porque me quedé dormida la verga. Como un verdadero científico. Exactamente. Y muchas gracias por todos sus comentarios en los videos. En verdad son retroalimentativos para nosotros y nos hace pensar que efectivamente la humanidad, la humanidad necesita mucha de ciencia. Una bruta. Y efectivamente hemos sido brutos desde hace mucho tiempo y de hecho... De eso trata el podcast del día de hoy. De eso trata el podcast del día de hoy. Ok. Ah, mitad del siglo diecinueve. Inicia la revolución industrial. Ajá. La gente se reproduce como conejos. Los pájaros cantan y los médicos meten las manos en vaginas de parturienta sin lavarse las manos. Creo que sí. Una tras otra, tras otra, tras otra. Ha llegado el día. De... Las checaderas. De... De las checaderas. Ok. Efectivamente. O sí, esta es una historia sobre prevención y la razón por la cual el personal de salud nos lavamos las manos cada cierto tiempo o de manera frecuente. Pues más bien cada vez que terminan de tocar un paciente, ¿no? Sí, hay cinco tiempos de lavados, eso... Hay más tiempos en realidad, pero eso es lo que se ha viralizado, al menos aquí en México. Ajá. Pero aquí inició esa historia y verás, te darás cuenta que en realidad es una historia... Seguimos en noviembre. Ok. Qué macabrosa. Vamos a ponernos en contexto. Año de mil ochocientos. En Europa, los médicos apenas se estaban diferenciando en especialidades. Qué cirugía, qué médico internista, pero el más importante para esta historia es la diferenciación de la obstetricia. Los obstetras son médicos especializados en la atención de partos y de la atención de la mujer embarazada propiamente. En aquel momento se dio su auge y se empezaban a dar a conocer, pues, se consideraba a la antes que esto era nada más por mujeres, o nada más se hacía por mujeres. Las mujeres eran las únicas que debían de cachar a los bebés que salieran de otras mujeres. Así proyectado. ¡Fiu, mía! ¡Jut! Ya que, valga la redundancia, era cosa de mujeres. Por ello existía entonces el trabajo denominado matrona. No, madrota. También, comadrota es el término, pero que fue después, que es como que ya estudiaste algo, ¿sí? Comadrona. Ok. Pero matrona es la persona que no está especializada y que por X situación empezó, digamos, a hacerlo y le fue bien. Pero sí sabes que es madrota, ¿no? Sí. Ah. Una madrota. Sí, una madrota. De hecho, se consideraba que el ser matrona era un trabajo denigrante y asqueroso, pues la profesión en cuestión tenía que mancharse de sangre, orina, heces, además de líquido amniótico para recibir a un nuevo humano sano y salvo. Pues debería ser todo lo contrario, ¿no? Porque gracias a esas mujeres, entre comillas, los bebés nacían bien. Exactamente. Pero en ese tiempo decían, no, es que todo lo que tenga que ver con la mujer que no sea el yo como hombre meter un pito dentro de esa vagina, no me interesa, porque todo de ahí en más es asqueroso. Todo debería ser como el video de la mujer china que va a mitad de la calle sufriendo. Se baja el metalón. Y tú piensas que va a cagar, pero en realidad sale un bebé así, y se golpea, y dice, what the fuck. No lo vamos a poner aquí porque si no nos, yo creo que nos cancelan el pinche canal, pero lo pueden encontrar por ahí en internet. Bueno, el punto es que ya cuando los médicos se dieron cuenta que en verdad es un trabajo del médico especializado eso, empezaron a atender partos y la tasa de mortalidad, de hecho, de los bebés recién nacidos disminuyó, por lo que se quedó como una especialidad médica. Aunque no todo es miel sobre hojuelas, las mujeres pobres que a menudo se embarazaban no tenían dinero para que un médico las atendiera. Oh vaya, como aquí en México. Como en cualquier lado. Estamos hablando de que esto inició en Europa. Por lo que tenían de dos. Uno, acudir con una matrona y esperar que todo saliera bien. O segundo, acudir a los nuevos hospitales de obstetricia. Poniéndolo de esa manera, muchas personas elegirían la segunda opción. Sin embargo, aquí hay un detalle muy importante. Para ser aceptada en los hospitales de beneficencia de obstetricia, las mujeres tenían que aceptar ser modelo de experimentación para nuevos médicos, que de hecho se estaban especializando en el arte de la ginecología. Ajá. Entonces es, te admitimos, no te cobramos un peso, pero... Te van a andar viendo cualquier persona. Cualquiera que pase por aquí. Así de fácil. No, pues, y déjate eso. Tú dices, ah, bueno, pero como vamos a ver ahorita, ya traían las manos llenas de más contenidos. Y la madrota, pues, tú dices, ah, nada más se dedicó a la chava de aquí, o sea, la que la contrató, pero los otros venían ya de... De hecho, esto que dices es algo muy importante y ahorita van a ver por qué. El punto es que, eh, si la mujer no deseaba que se le cobrara nada, debía de someterse a ser tratada por manos inexpertas. Cabe resaltar que la cifra de muertes maternas en aquellos hospitales había subido hasta como máximo el 96%. Uy, no. No. Sí. No. Lo que significa, básicamente... No, pues, para eso ya digo, madrota, madrona, lo que sea, lo que quiera, usted, venga. Que 96 de cada 100 mujeres... Se muere. ...tratadas en un hospital de beneficencia morían por causas extrañas. Infecciones. Aquí entra a la historia un médico que cambió todo un panorama de la humanidad y, de hecho, esa es su historia. Ok. Ignace Philip Semilweis nació el primero de julio de 1818 en el barrio de Tavan de Buda, en Hungría. Hoy, parte de Budapest. Era el quinto hijo de un total de 10 hermanos de la próspera familia de comerciantes de Joseph Semilweis y Teres Müller. O sea, qué hueva tener 10 hermanos, o sea, 9 hermanos, si yo contigo tengo suficiente, imagínate otros, otros 8 como tú, no, no, sáquese. El punto es que eran ricos. Pero yo no estoy hablando de dinero, yo estoy hablando de personalidad y de castracidad. Eran ricos, cada quien tenía su espacio. Sí. A lo mejor ni se veían, no sé. El punto es que era de ascendencia alemana. Su padre era un alemán étnico que en 1806 obtuvo la ciudadanía en Hungría y ese mismo año abrió un negocio de venta al por mayor de especias y bienes de consumo en general. Y como en ese tiempo era de, pues, tienes especias y se abren mercados, pues, tienes lana. La empresa se denominó Zumbaisen Elefanten, o el elefante blanco, de la casa Mendel. En 1810 era un hombre rico y se casó con Teres Müller, hija de un constructor de carruajes, también rico, Fulop Müller. Juntos procrearon 10 hijos y aunque son un chingo, nunca les faltó sustento ni estudio. De hecho, Igna Semilweiss comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Viena en el otoño de 1837, pero al año siguiente, por razones que no se conocen, se cambia a estudiar medicina. Gran error. Nunca es bueno estudiar medicina. Sea el año que sea. En 1844 obtuvo el título de doctor en medicina. Más tarde, tras no conseguir un puesto en una clínica para especializarse en médico internista o de medicina interna, Semilweiss decidió especializarse en obstetricia. Entre sus profesores se encontraban Carl von Rokitansky, un afamado patólogo, Joseph Skoda, uno de los creadores de los métodos de auscultación del día de hoy, y Ferdinand von Hebra, el padre de la dermatología. El primero de julio de 1846, Semilweiss fue nombrado ayudante del profesor Johan Klein en la primera clínica de obstetricia del Hospital General de Viena. Hospital de Beneficencia, cabe resaltar. O bien, hospital escuela, como quieran llamarle. Hospital escuela donde todos mueren. Para eso es. Para eso es. No, pues sí, imagínate. Básicamente, Semilweiss era un jefe de residentes, o lo que se llama hoy jefe de residentes. Sus funciones consistían en, y cito, examinar a las pacientes cada mañana para preparar las rondas con el profesor, supervisar los partos difíciles, enseñar a los nuevos estudiantes de obstetricia de bajos rangos, y ser secretario de los registros. Básicamente un residente de hoy en día. A este hospital llegaban como, ya se mencionó, mujeres pobres, y en su mayoría, prostitutas. Mujeres que realmente nadie se preocupaba por ellas, incluso a veces hasta el día de hoy. Era sumamente popular, pues se daba tratamiento a las mujeres a punto de parir, y posteriormente se verificaba que los bebés estuvieran sanos. Y de hecho, muchas de ellas, como prostitutas, dejaban ahí el niño, y vámonos a la chica. A volver a embarazarme. Así, de fácil, dejaban el niño. Y entonces, el estado se ocupaba del niño y ya lo mandaba. O sea, veía que estuviera bien y lo mandaban a un orfanato. En el hospital Vienés había dos pabellones. Era una misma clínica, pero había dos partes. El primer pabellón de maternidad tenía una tasa de mortalidad materna alrededor del 10%. O sea, 10 mujeres de cada 100 internadas morían. A comparación del 96% que me acabas de decir. Dije que era el máximo en algún momento. Ajá. El segundo pabellón, de hecho, tenía una tasa de muerte considerablemente menor. Al menos 4%. O sea, 4 mujeres de 100 morían. La causa principal de muerte era la fiebre puerperal. La fiebre puerperal en estos días es rara después de un parto normal. Bueno, el puerperio, como tal, quien no sepa, es la fase después o posterior al sacar un bebé de una mujer. La cuarentena. Lo que le llaman la cuarentena. Cuando la nueva madre inicia una fiebre, en ese periodo, siempre se busca algún tipo de infección al día de hoy. Ajá. Que regularmente se encuentra, de hecho, en el útero. Porque es lo que, o sea, el órgano, precisamente, que se acaba de expandir y ahorita se está contrayendo porque acaba de sacar un bebé. Ajá. Algo lógico, ¿no? Pudiendo ser restos de placenta que se quedaron pegados, pudiendo ser que estaba contaminado lo que se utilizó y, o que se metió a la mano, o la contaminación. Que se quedó el dedo de un niño ahí. Y, eh, partes, por ejemplo, de tejido, cuando se hace un legrado en un aborto, si se queda parte del bebé adentro, es un, ahora sí que cuenta como cultivo ahí, o medio de cultivo. Entonces, hay bacterias que pueden crecer sobre esa parte y la mujer puede morir por algo que se llama sepsis. Que en algún momento ya hemos mencionado aquí, ¿verdad? Por varias enfermedades infecciosas, lo peor es la sepsis. El punto es que las mujeres empezaban con esta fiebre. El hecho de que más mujeres morían en el primer pabellón se conocía fuera del hospital y era un secreto a voces. La clínica admitía a mujeres por días alternos. O sea, un día atendía el primer pabellón y el otro día atendía el segundo. Y así se la rolaban para no meter todas de lleno a uno y todas de lleno a otro. Sin embargo, las mujeres suplicaban ser atendidas en el segundo pabellón debido a la mala reputación del primero. Yo creo que sería como afuera del hospital, como de, muy bien, que ellas no sabían qué día era de admisión, ¿no? Muy bien, van a ser al primero pabellón. Y nada más para la oreja, es que puta madre. No, es que no puedo, no puedo, ya va a salir, pero no quiero ir al primero. Aquí, aquí. Como la china. ¿Y qué crees? Efectivamente eso preferían hacer. ¡Ay, no! Soy pincha divina, de veras, todo un genio. Yo hubiera sido en esos tiempos. No puede ser. Semilweiss describió a mujeres desesperadas que imploraban de rodillas a los médicos para no ser admitidas en el primer pabellón por temer a morir después de su parto. De hecho, algunas mujeres incluso preferían dar a luz en plena calle, fingiendo haber dado a luz repentinamente, así. ¡Oh, no! ¡Salió! ¡Salió así! Sí, mira, ahí está la cabeza, señora ya está afuera. Ahí está. Señora lleva ocho horas gritando afuera del... ¡Salió natural! ¿Natural? Así, fácil. Sí. Venía para acá. El punto es que esta práctica se conocía como partos de calle, lo que significaba que si ellas parían en esa calle del hospital, todavía tenían derecho a las prestaciones de asistencia infantil, por lo que sin ser admitidas en la clínica, podían dejar al bebé. ¡Tamón! Y que ellos vieran que estuviera bien. Y así como de... Bueno, en este poste de aquí. Como un perro de los que te encuentras en la calle así, ¡Oh, ese perro está cagando! ¡Oh, una mujer embarazada! ¡Ah, esa mujer está pariendo! De esta línea de la banqueta para acá, ya no se admiten. ¡Maldítese! ¡Ay! Y hay otras cinco mujeres en esa línea, no, ¡quítate pendejada! ¡Necesito dejar a mi niño aquí abandonado! ¡Necesito que caiga de este lado de la línea! Que hasta se ponían en posición especial para que saliera proyectado. Sí salen, las multíparas, las que han tenido varios hijos, sí salen proyectados, los hijos de la... ¡No! Bueno, el punto es que el doctor Semilweiss le extrañaba que la fiebre puerperal fuera rara en las mujeres que daban a luz en la calle. O sea, es como de... ¿Qué no debería de ser al revés? Parecía lógico que las pacientes que daban a luz en la calle enfermaran al menos con la misma frecuencia que las que daban dentro de la clínica. O incluso más, o sea, que se enfermaran igual o muchísimo más porque pues están en la calle, no están checadas por un médico. Es como de... ¿Qué onda? Eso es lo que pensaban, pero en realidad es porque nadie las está tocando. Nada más están expulsando la cosa, nadie las toca, no se contaminan con otra cosa. Pero... ¡Vámonos! Ahí te va. ¿Qué protegía a las que daban a luz fuera de la clínica de contraer la fiebre puerperal? Recordemos que estamos a mitad del siglo XIX. Ajá. A Semilways, como jefe de residentes, le preocupaba mucho que su primer pabellón tuviera una tasa de mortalidad por fiebre puerperal mucho más alta que el segundo. Los dos pabellones utilizaban casi las mismas técnicas. Y Semilways empezó a eliminar así todas las variantes, todas las posibles diferencias, incluso las prácticas religiosas de los pacientes. Por ejemplo, si... Ah, pues este es testigo de Jehová, este no cree en Dios, castigo de Dios, por lo tanto, te mueres. ¿No? En ese tiempo creían que eso sucedía también. Nadie de hoy igual, ¿verdad? Pero... O sea, sí, pero ya está menos arraigado que en esos tiempos. El punto es que... Todo. Empezó a quitar todo. Y la única diferencia importante eran las personas que trabajaban allí. Ajá. El primer pabellón tenía al servicio a los estudiantes de medicina y médicos que se estaban especializando como obstetras. Mientras que el segundo pabellón había sido seleccionado desde 1841 para la instrucción, nada más, de mujeres parteras, únicamente. ¡Oh! Que son las dichosas, este... Madrotas. Madrotas. El doctor Semilweis tuvo... Madronas, perdón. Madrotas es otra cosa. Padrotas, madrotas. El doctor Semilweis tuvo resultados de su hipótesis en 1847. Un amigo suyo, Jacob Kolechka, se encontraba enseñando a los estudiantes de medicina en la morgue del hospital. Mientras les enseñaba, un estudiante accidentalmente le hirió la mano con el bisturí al doctor Kolechka. Después de parar la hemorragia, no pasó a mayores. Pero días después, el doctor Kolechka enfermó con fiebre, náusea y vómito. Y murió. Quedó postrado y días después murió. La autopsia del propio Kolechka mostró una patología muy similar a la que las mujeres tenían después de haber parido, por fiebre. Semilweis, con el dolor de su alma, propuso inmediatamente una conexión entre la contaminación cadavérica y la fiebre puerperal. Propuso lo siguiente. Al parecer, él y los estudiantes de medicina llevaban algo como partículas cadavéricas en sus manos después de la sala de autopsias, o sea, desde la sala de autopsias a las pacientes que examinaban en el primer pabellón. Es que es obvio, ¿por qué nunca pensaron como de, ay, esta cosa ya se está deshaciendo, se está descamando en mis manos? Ay, a ver, voy a revisar la vagina de esta mujer. Y luego esta. Y luego la otra. Y luego la otra. Porque cabe destacar que antes de hacer la ronda con las mujeres parturientas, primero tenían clases con los muertos en la morgue. Y bueno, eh, los guantes de látex no se inventaron, sino hasta cuarenta años después. Estoy como Ludovic Coppoloche, mejor ya me voy a morir. Destaquemos pues que la revisión de una mujer en el parto consta de varios tactos vaginales con los dedos, donde se mide la dilatación que tiene para ver si ya va a salir el bebé. Y pues bueno, como ya mencioné, los guantes. No existen. Hasta mil ochocientos noventa empezaron a meterse dentro de la medicina. Así que era mano pelona. Después de qué? Haberla metido en un muerto. Claro que sí. Por lo que así como salían los estudiantes de agarrar muertos, metían sus dedos en las vaginas de las mujeres. Cabe destacar que eran muchas mujeres en línea y entonces como, aunque sonó a chiste, y si lo era, en realidad sí pasó. Que es uno, ok, la siguiente dos, a la siguiente tres, y así, eran como cuarenta, ponle. Güey, ni con una toallita. Nada, 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 es como de así. Güey, es que qué tal si no traía requesón. Nada. Y la otra traía amarillo, y la otra traía rojo. Y era como... Pa' que pierdes tiempo así en chica. ¿Por qué había tanto problema con eso? Hoy decimos, puta, o sea, es impensable eso, pero en ese momento era lo más normal del mundo. Como ya hemos mencionado en el siglo XIX, la teoría de los gérmenes que producían la enfermedad aún no se había aceptado en Viena. Por lo tanto, Semilweiss concluyó que algún material cadavérico desconocido, entre comillas, causaba la fiebre del parto. Así que, como tal, metió o instituyó como tal una política de utilizar una solución de agua con cal clorada o hipoclorito de calcio, básicamente cloro, por así decirlo, para lavarse las manos entre los trabajos de autopsias y el examen de los pacientes. Lo hizo porque descubrió que esta solución clorada era la mejor manera de eliminar el olor pútrido del tejido infectado de la autopsia que se quedaba en las manos. Y por tanto, quizá destruía el agente venenoso o contaminante cadavérico, que hipotéticamente transmitía este material porque no se sabía o no se reconocía que existiera algo llamado bacterias que pudieran provocarte una infección. La mayoría de los profesores médicos desacreditó completamente esta hipótesis. Incluso algunos mencionaron, y cito, es indignante el pensar que un caballero como nosotros no tenga las manos limpias. Seas mamo, pinches hombres de mierda. Esta madre, estoy harta del puto heteropatriarcado. Ches, caballeros, caballeros mis nalgas. A pesar del rechazo de la idea loca de ese Milway, sus estudiantes atendieron la indicación que se les dio porque él era el jefe de residentes y él hacía lo que sus chicharrones tronaban. Por lo tanto, se lavaban las manos con la solución que él había hecho en los lavabos como este, que básicamente eran piletas. Y uno y otro, pase otro, y así se lavaban todos. Sí, aunque en realidad de cierto punto se saturaba de mierda esa pileta. Pues mira, de eso a nada. Mejor eso. El resultado fue que la tasa de mortalidad en el pabellón primero disminuyó en un noventa por ciento. Ay, entonces ya nada más era una o dos mujeres, ¿no? Ajá. Y fue entonces comparable con el de la segunda clínica. La tasa de mortalidad bajó seis veces lo que era en un inicio y posteriormente la tasa de mortalidad fue cero durante dos meses del año siguiente a este descubrimiento. No se les murió ni una mujer en dos meses, lo cual era impensable. Ajá. Las observaciones de Semilweiss entraban en conflicto con las opiniones científicas y médicas establecidas en la época. La teoría de las enfermedades estaba muy influenciada por las ideas de un desequilibrio como ya hemos mencionado de los cuatro humores. Caca. 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 Me parece algo importante que no hubiera caca dentro de los cuatro humores, ¿sabes? Pero creo que entra dentro de lo que es la flema negra. Pero bueno. Bueno, es que a veces sale con flema negra. Sí, por eso, o sea, es como... Ya lo veremos, ya lo veremos. No vamos a andar en esa porquería. El punto es que todos creían en los pinches humores desde mil y tantos años, pues. Ajá. Pues bien, ya lo hemos mencionado en otros podcast, se los vamos a dejar igual en la descripción o al final del video ahí están videos relacionados como la peste, ¿no? Ajá. Por lo que el principal tratamiento para estas pobres mujeres era, cuando tenían su fiebre puerperal, efectivamente, las sangrías. Ajá. Entonces, no importaba que después de haber sangrado más o menos un litro y medio, que es lo normal, el sangrado. La sangraran otros dos. Otros dos. Entonces, nada más hacían que se murieran más rápido los hijos de la madre. ¿Por qué? Porque solo tenemos alrededor de cinco litros y les están quitando más de la mitad. En el embarazo, regularmente aumenta lo que es el flujo, hasta seis, seis y medio. O sea, el cuerpo se prepara a que ese litro y medio se... Se va a perder. Se va a perder. Pero, o sea, si de por sí estás acostumbrado a seis litros y medio. Ajá. Y te quitan la mitad. Te quitan, te quitan uno. Y dices, ok, me siento de la chingada. Y todavía te quitan otro. Y otro, y otro, y otro, y otro. Y, ay, ya se murió algo. Listo. Y tú, hijos de su puta madre. Los resultados de Semilweiss carecían de explicación científica en aquella época. Pues iba en contra de los estándares implantados por ciertos años, o por cientos de años. Entonces, era así como de, ¿cómo llega este loco si mis maestros y los maestros de mis maestros y los maestros de mis maestros que conocieron al propio Hipócrates les enseñaron esto? ¿Cómo va a estar mal? No puede estar mal. Y este idiota está llegando aquí, que no es maestro siquiera es un jefe de residentes. Llega y les dice, no, es que todos ustedes deben de lavarse las manos. Pues pinche loco, ¿verdad? Soy un caballero. Estoy limpio en todos lados. No me limpio el culo, pero mis manos siempre están limpias. Efectivamente, el papel higiénico es para queers. Hacia finales de 1847, los informes sobre el trabajo de Semilways comenzaron a difundirse por toda Europa, a pesar de las críticas que tenía. Semilways y sus alumnos escribieron cartas a los directores de varias clínicas de maternidad importantes en las que describían sus recientes observaciones como para poder implementar lo que habían descubierto. Ferdinand Fonebra, el que mencioné que es el padre de la dermatología, y era director de una importante revista médica austriaca, anunció el descubrimiento de su alumno, Semilways, el cual había obtenido propio, o sea, por su propio mérito. Esto en dos ediciones de revistas, en los números de diciembre de 1847 y en abril de 1848. Ebra afirmó que el trabajo de Semilways tenía una importancia práctica comparable a la de la introducción de las inoculaciones de la viruela de Edward Jenner para prevenir la viruela. Ya hablaremos de él en otro podcast. O sea, las vacunas. Sin embargo, en 1848, Semilways amplió el alcance de su protocolo de lavado de manos para incluir todos los instrumentos que entraban en contacto con las pacientes de trabajo de parto, inclusive utilizó series temporales de tazas de mortalidad, o sea, estadística, para documentar su éxito de la eliminación virtual de la fiebre puerperal en la sala del hospital. O sea, básicamente, esterilizó todo el material, se esterilizaban las manos y vamos a trabajar. Y entonces empezó a hacer estadísticas y las estadísticas de hecho están en artículos. Inclusive personas al día de hoy han sacado artículos de las tasas de muerte porque todavía esos hospitales existen y tenían tasas de muerte. Entonces, de manera retrospectiva, hicieron estudios y checaron que durante ese tiempo en verdad disminuyó la tasa muchísimo por este güey. A finales de 1848, uno de los antiguos alumnos de Semilways preparó una conferencia que iba a dar a un gran gremio médico explicando el trabajo de su profesor. La conferencia se presentó ante la Real Sociedad Médica y Quirúrgica de Londres y además se publicó una reseña en la revista The Lancet. No hombre, ya, ya, el éxito. Unos meses más tarde, otro antiguo alumno de Semilways publicó un ensayo similar con los descubrimientos de su maestro en otra revista francesa. Algunos relatos destacaban que Semilways se había negado rotundamente a comunicar oficialmente su método de lavado de manos y resultados a los círculos de médicos eruditos de Viena. Tampoco estaba dispuesto a explicarlo por escrito en ninguna revista. No se tiene realmente una razón concreta del por qué, pero se especula que sentía que su carrera se iría abajo por la mala aceptación de su práctica. Si de por sí ya a lenguas o a voces lo criticaban. No aceptaban lo que estaba haciendo. Si él propiamente publicaba, ¿tú qué crees que iba a pasar? Todos lo iban a ver en China. Lo iban a hacer pedazos, exactamente. Entonces dijo, no, o sea, vámonos a llevarla así, yo voy a hacer mis propios estudios y con ustedes, que son mis alumnos. Fácil, yo no tengo régimen para mis maestros ni nada, simple y sencillamente, o sea, tengo esto. Sí, aparte es más. Acéptenlo o no. Ajá, es más como, este, ¿para qué quiero ir a otros lados si lo que me importa es el trabajo que yo tengo aquí en mi clínica? Además, y desgraciadamente, una revolución se avecinaba. Así que sus alumnos, gratamente, publicaron básicamente todo lo que él descubrió por él. Ajá. Como ya mencioné. Semilweiss en verdad tenía motivos para esperar que los lavados con cloro se adoptaran ampliamente en todas las clínicas, salvando decenas de miles de vidas. Sin embargo, las primeras respuestas a su trabajo también dieron claras señales de que se avecinaban problemas para él. Las primeras respuestas a los hallazgos de Semilweiss tendían a minimizar su importancia argumentando que no había dicho nada nuevo. De hecho, James John Simpson, por ejemplo, no veía ninguna diferencia entre los innovadores hallazgos de Semilweiss y la idea presentada en un artículo de 1843, o sea, básicamente cinco años antes, por el doctor Oliver Wendell Holmes Sr., que mencionaba en artículos que la fiebre infantil era contagiosa. No se sabía por qué, pero si ponías a un niño que tenía fiebre, con otro niño, el otro niño iba a empezar con fiebre, y eso ya se estaba descrito. Porque había bacterias en el aire. No se sabía cómo ni por qué, pero ya se había descrito en esos artículos, y lo criticaron de, a ver, es que no nos estás dando nada nuevo, tú, o sea, ya se había escrito en niños. Pero, en realidad, sí estaba dando algo nuevo, y aparte, estaba dando algo para prevenir. Para solucionar. Que es lo principal de ahorita. Ajá. Pues bien, a mediados de 1848 se desató una revuelta, que al final terminó en una revolución en Viena, por un movimiento político húngaro. No existen pruebas que indiquen que Semilweiss participara personalmente en las revueltas. Algunos de sus hermanos fueron castigados por participar activamente en el movimiento independista húngaro. Y es probable que Semilweiss, nacido en Hungría, y que después se volvió, o sea, de ese lugar, simpatizara con la causa. O sea, a lo mejor como que le caía bien que estuvieran haciendo esa revolución los húngaros. Pero no lo decía. O no hay manera de, o no hay libros, o no hay nada que diga que él era partidario de. ¿Por qué digo esto? Su superior, el profesor Johann Klein, que en algún momento había contratado personalmente a Semilweiss para ser el jefe de residentes del hospital, era un austriaco conservador. Y probablemente se encontraba muy incómodo con todos los movimientos independistas que estaban sucediendo. Por lo que es probable que Klein desconfiara de Semilweiss solo por ser húngaro. Ok. O sea, ya que se desató la revuelta, dijo, ah, este es húngaro, como que, como que ya no me está cayendo muy bien, que digamos. Y aparte trae sus pinches ideas locas de lavarse las manos, o sea, como que le empezaron a poner piedritas al jefe. Es como decir que, que uno va a Estados Unidos, y se ve así, ¿no? Así como uno. Y ya, te tratan bien, y te hablan así, pero luego les dices, ah, soy mexicano. Les cambia la cancha. Ah, tacos. Mexicano. Tacos, yeah. Ok, ok. Semilweiss pidió una renovación de su contrato para cuando terminara el suyo propio. Esto fue apoyado por Joseph Skoda, Carl von Rokitansky, además por la mayor parte de la Facultad de Medicina, por Fonebra, por muchos médicos. Dijeron, sí, es que ese güey, la neta, es un gran maestro, nos ha ayudado un chingo, o sea, es un gran líder. Pero Klein, al final, eligió a otro güey. Se llamaba Brown, el Dr. Brown, el Dr. Carl Brown. ¡Culo! Ya que el mismo año, el Dr. Carl Brown solicitó el puesto de asistente en el primer pabellón del hospital, así que nada más competía el Dr. Carl Brown con el Dr. Semilweiss, y el único que podía escoger era... Al Brown. Era Klein, o sea, el Dr. Klein iba a escoger entre Brown y entre Semilweiss, porque ya iba a revocar el contrato. Ajá. Entonces, dijo Semilweiss, bueno, pues, escójame a mí, yo estoy aquí, o sea, ya me está pagando, yo, es mi trabajo. Vea todo el avance que he hecho. Ah, pues, pito. Semilweiss se vio obligado a dejar la clínica obstétrica cuando su mandato expiró el 20 de marzo de 1849. ¡Pito húngaro! ¡Vámonos! Ese mismo día, Semilweiss solicitó a las autoridades vienesas ser nombrado docente de obstetricia. Un docente en ese tiempo era un profesor privado que enseñaba a estudiantes de medicina y que tenía acceso a algunas instalaciones universitarias, como la morgue, como también, este, los pabellones en los que se podía utilizar para los médicos y las mujeres, etc. Al principio, debido a la oposición y al peso de la palabra del Dr. Klein, la petición de Semilweiss fue denegada. Él volvió a solicitarlo, pero tuvo que esperar hasta el 10 de octubre de 1850, más de un año y medio, antes de que, finalmente, fuera nombrado docente de obstetricia. Teórico. Eso constataba que, con las siguientes condiciones, se le negaba el acceso a los cadáveres y se le limitaba a enseñar a los estudiantes utilizando únicamente maniquíes viejos de cuero. Un pizarrón, un gis, y esa cosa de ahí. Esa cosa que parece un cuerpo. Ese torso. Pocos días después de que se le notificara su nombramiento como maestro teórico y no práctico, Semilweiss abandonó Viena. Sí. De una forma abrupta y regresó entonces a su natal Budapest. Sí, dijo yo, ¿pa' qué quiero estar chingadera? Eso no vine. Al parecer se marchó sin despedirse de sus antiguos amigos y colegas, y de hecho lo criticaron a sus espaldas de que ese güey no se despidió, güey. Despídete bien, güey. Despídete bien. Despídete bien, güey. Según su propio relato, abandonó Viena porque era, y cito, incapaz de soportar más frustraciones en el trato con la clase médica vienesa. Este pobre doctor se le notaba que estaba indignado por la indiferencia de los otros profesionales médicos y empezó a escribir cartas abiertas, cada vez más cargados de ira y de odio, con reclamos a destacados obstetras europeos, denunciándolos a veces como asesinos irresponsables por no atender a sus descubrimientos, que él ya tenía resultados de que funcionaba. Pasaron algunos años y sus colegas contemporáneos, incluida su esposa, creyeron que Semilway se estaba perdiendo la cabeza. Y en 1865, casi 20 años después de su primer avance, fue internado en el Landerringerstanddobling, o sea, un manicomio provisional. Juey, no, no puede ser posible. Por juzgarlo, te pichiloco. Por desgracia, murió allí de un shock séptico, curiosamente. Bruh. Bruh. Solamente 14 días después de haber sido internado. Juey, no, qué final tan irónico, pobre. Posiblemente como resultado de una fuerte paliza que le propinaron los guardias del hospital. ¿Por qué? No. Pinche humanidad mierda, ¿por qué seguimos vivos, bebé? Ya debimos habernos extinguido hace millones de años. Valemos pura mierda a la verga. La práctica de Semilway solo obtuvo una amplia aceptación años después de su muerte, cuando Luis Pasteo desarrolló la teoría de los gérmenes de la enfermedad, más o menos 10 años después de que murió. O sea, 10 años después de que Semilway había partido al más allá. Ofreciendo entonces... Lo partieron. Lo partieron más para allá. Para que se pueda más allá. Esta teoría ofrecía una explicación teórica a los hallazgos de Semilway. Por esto, se le consideraba un pionero de los procedimientos antisépticos y básicamente el padre de lavado de manos. Y así termina el capítulo 54 de Science Bitch Podcast. Semilway y la lucha de las manos sucias. No se merecía eso el pobre. No, ya sé. Por eso contamos la historia de ese güey. O sea, aunque a nosotros, la verdad, a mí me molesta mucho cuando nos vuelven a explicar el pinche lavado de manos, porque a cada dos semanas, en verdad, en los hospitales, en la universidad, en las clínicas, siempre hay cursos de lavado de manos. ¿Por qué? Porque los pinches médicos, o las personas del sistema de salud, no lo hacen, les da hueva. O creen que son unos caballeros, no lo sé. Y el punto es que es así de importante, porque una persona murió después de invertarlo y fue denigrado, fue hecho mierda, literal y física y teóricamente. Pero bueno, si usted persona se cree que es un loco por lo que piensa, a lo mejor no está loco, a lo mejor simplemente sus ideales no están... No son para estos tiempos. Para estos tiempos. Usted está avanzado más para allá. Sí, pero no se mame tampoco. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos y nos vemos el siguiente martes de ciencia. Ya saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, se las dejamos en la caja de descripción, Instagram, Facebook, Reddit, Twitter, todo eso se los dejamos aquí. También vean nuestro nuevo contenido, la capsulita, que básicamente son videos cortos de cinco o diez minutitos, en los cuales les contamos cosas muy interesantes. Las referencias se encuentran en la caja de descripción, si te gustó danos un like, coméntanos cosas bonitas o hate, sabes eso sucede, comparte el video, eso nos ayuda mucho. Muchas gracias y bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!